Cuando te gustan tu sol, con tu sol, mamá Cuando los besan, vos se la escuchan Cuando los aman, vos se la unidas tú Cuando los besan, vos se la unidas tú Y a veces te con estas cosas, que no tienes que creer que ames Yo creo que mi vida es como un ser, que no tienes que creer ¡Adiós! ¡Adiós!